Gladys en éxitos Periodismo responsable Como hábito de vida Con Gladys Rodríguez Circuito Éxitos ¡Qué cosa tan loca! Eso no solamente es lo que canta Sandú Es nuestro invitado de esta última parte de la primera hora del programa Gladys en éxitos hoy compartido con Santiago Santiago Duarte está en Miami Sandú está en Caracas igual que yo y los tres estamos conectados gracias a Zoom nos estamos viendo también Sandú te saludamos Un abrazo Un abrazo enorme ¡Qué cosa tan loca! Hay que salir con tapabocas Y si se saludan no se tocan Esa es cosa seria Sé que provoca salir pa' la calle Pero se equivoca ¡Qué cosa tan loca Sandú! Mira te puedo decir algo ¿Qué cosa tan loca? ¿Sabes que hay una cosa que se llama La fiebre de la cabaña? Y que ya la están estudiando O sea que cuando tienes demasiado tiempo En el encierro llega un momento Que cuando sales te da miedo Pero a mí me está pasando La fiebre de la cabaña en positivo Me está gustando la cabaña Y hacer todo Entonces ¡Qué cosa tan loca! Que uno va descubriendo ciertas cosas Y ciertos gustos que desconocía Porque yo me la pasaba en la calle Como Santiago Como Santiago que hace cinco años Le he tocado hacer todo de la casa Y ya se acopló En tu caso Sandú ¿Cómo vas? En ese proceso Que además hasta decidiste cantar Desde el balcón Bueno yo creo que soy de las pocas personas Que va a poder decir Que la cuarentena ha sido De lo mejor que le ha podido pasar En su vida Porque justo En este tiempo de adversidades Ha sido como el boom de mi carrera Y ha trascendido tanto Que incluso llegamos hasta Bangladesh Hasta el sur de Asia Con esta canción Y cuando empezaste la carrera O es decir Cuando tu inquietud Como músico y cantante comenzó ¿Tuviste alguna visión? Un sueño de decir Bueno yo creo que me voy a ir por aquí Voy a empezar a cantar de esta manera Voy a participar en un reality ¿O cómo te visualizabas Antes de que te pasara todo Lo que está pasando ahorita Con la pandemia? Yo he sido más o menos Santiago Como organizado Con mi carrera Hago una estructura Como en base al año Y mi año anterior No había sido tan bueno Yo estoy filmando una novela Y afortunadamente En la parte de actuación Me estaba yendo súper cool Pero a nivel musical Que es lo que más me llena Como que no estaba teniendo éxito Había lanzado una o dos canciones En reggaetón Y yo decía Pero esto no es realmente lo mío O sea no hay contenido allí No trasciende No dejas algo No hay un mensaje ¿Sabes? Que la gente puede interpretar Y entonces estaba como en ese golpe En busca de mi identidad Y trabajé en muchas canciones Que decían algo Que la gente evidentemente Iba a apreciar realmente Y en todo ese proceso Trabajé el año pasado Y le dije Bueno Dios El año mío Tiene que ser el 2020 Y tú me vas a lanzar Una pandemia apenas empezando Papito No puede ser así Entonces Ahí venía otro declive emocional Pero dije Oye ¿Sabes qué? Le vamos a cambiar La perspectiva a la gente Con una canción alegre Con una canción Que los motive Y que los haga reírse Y así somos los latinos Siempre estamos con una Una alegría en el alma Que se desborda Y nunca pensé La verdad nunca pensé Que por aquí Iba a reventar la cosa Y bueno ya vamos a hablar De cómo ha reventado Pero el proceso De creación de esta canción Además en medio de la pandemia Decidiste cantarla Un poco como estaba ocurriendo En Europa En países como Italia Y España En el balcón ¿Cómo fue la reacción De la gente Y qué pasó después de eso? Yo estaba Incluso cuando la escribí Estaba como indeciso Sobre todo porque Era un tema de realidad Que a lo mejor La gente iba a malinterpretar Y pensaba que me estaba Burlando de la situación No sé Había una cantidad De inseguridades Allí cuando escribí La canción Que me tenían Como predispuesto Pero dije Oye pues nada En tiempos como estos Lo más prudente Es arriesgarse Y escribí la canción Y dije Oye creo que tengo Algo interesante Por mostrar Un vecino me ayudó Con sus cornetas Colocamos las cornetas Y entonces empezamos A colocar algo De música Como para hacer lobby Y la gente empezó A salir de sus ventanas E incluso Empezó a salir Con la bandera De Venezuela Y yo decía Wow O sea También la necesidad De ver algo distinto ¿No? De distraerse Y cuando salgo Y empiezo a hablar Les digo Oye yo escribí una canción Que ni siquiera Le he puesto título Pero ustedes la pueden llamar Como quieran Yo le puse Qué cosa tan loca Y bueno A partir de allí Se disparó todo Qué bien Qué bien Qué maravilla Te felicito Bueno Esa es una oportunidad Que se presentó Que quizás No te imaginaste Que iba a llegar Pero Ahora ¿Qué va a pasar En tu carrera? ¿Sabes? Vas a combinar Entre la actuación Y la música ¿Y qué te ha llegado? Porque dices Bueno pues se viralizó Pero ¿Qué te ha llegado Después de De haberse viralizado Esa interpretación? Bueno fíjense Me gusta que me hacen Ese tipo de preguntas A lo de la actuación Y la música Es para ir de la mano Siempre que pueda hacerlo Pero Cuando tenga que decidir Entre ambas Voy a decidir siempre Por la música Y Y justo estoy La gente dice Como que ¿Qué vas a hacer a futuro? Pero es que yo estoy Trabajando demasiado En esta cuarentena Afortunadamente A través de este tema Y he tenido Una cantidad De reuniones Y conversaciones Con personas Muy importantes En la industria De hecho Les confieso Aquí tienen la primicia De que En unos días El miércoles 13 La canción Va a salir al aire Oficialmente grabada A través de De la dirección De Alexander Cohen Desde Miami Al Cobre El productor de Don Omari Y Nacho Y entre otras estrellas Don Erpadilla C4Trio Entonces la canción Ahora va a salir Con un video Que va a tener Una cantidad De celebridades Dentro de él Increíble Vamos a trascender Ahora vamos a llevar A otro nivel Esta canción Que bien Que bien Bravo Muy bien Que maravilla ¿De qué parte De los Andes Eres tú? Yo soy de un pueblito Cladis Llamado Pregonero Que queda lejos De todo ¿Y qué pasa En Pregonero? Cuéntame ¿Cómo fue ¿Cómo ha sido Tu crianza? ¿Cómo fue Tu crianza ahí? De lo mejor Que me ha pasado Porque Uno nunca se imagina Que pequeños valores Y principios como esos Te fortalecen tanto Para enfrentar Tantas cosas Tan complejas Después Que tú dices Guau O sea El simple hecho De no te comas eso De que No tienes permiso Para esto Esas cositas pequeñas Van formando un todo Que te compone Como persona Y todos esos pequeños detalles Yo los aprendí En ese pueblito Entre la humildad De su tierra De su gente ¿Y tú viajaste A Caracas Con tu familia O tu familia está allá? Toda mi familia está allá Yo me vine aquí Recuerdo Hace unos seis años Y llegué a vivir al barrio Y en mi vida había visto un barrio Ni lo que lo compone ¿No? No es por Menospreciar Los suburbios Pero evidentemente Hay cosas allí Que no estás acostumbrado A ver en un pueblito De los Andes ¿No? Y todo ese choque Fue bastante Complicado al principio Pero entendí Que era un proceso Que tenía que vivir Que eran las posibilidades Que tenía para entonces Y luego Y poco a poco Fui afrontando Esta jungla De cemento Como la llaman Se nos acabó el tiempo Yo quería dos cositas Para terminar ¿Qué pides para tu pueblo? El bienestar De todos mis seres queridos Y la gente Que allí hace su vida Y en todos los aspectos ¿No? Económico Social Que aquellos que siembran Puedan llevar sus cultivos Puedan venderlos Y eso trae consigo Una cantidad de cosas buenas Bienestar Tranquilidad absoluta Eso pedimos para todo el país Así es Y bueno Para la humanidad en general Pero para el país Que tiene tantas carencias Pedimos bienestar finalmente Y un liderazgo efectivo Que procure Que logre ese bienestar Ahora Además de esta canción Por la que muchos se conocen Pero en realidad Has interpretado otras Has compuesto otras ¿Nos puedes ya para cerrar A la audiencia A Santiago y a mí Pues también interpretar Otro de tus temas? Sí, seguro Otro que escribí En esta cuarentena Se llama Desde mi balcón Porque cuando canté La primera vez Desde mi balcón Literalmente Un vecino me dice Bueno Tu próxima canción Debería llamarse Desde mi balcón Y yo le hice casi Y la escribí el otro día Y dice así Desde mi balcón Prepare manzanilla Desde mi balcón Te ves tan bonita Y si dejaras de ser Mi vecina Y la renta de mi balcón Oye, para terminar Porque yo no sé Era uno de los Luthier Luthier Entonces, pero como dice Entonces, pero como dice El mismo Luthier No estoy intentando competir Con el instrumento tradicional Si no es una nueva opción Y bienvenida sea Bellísimo Gracias Todo lo mejor para ti Abrazo Igual a ustedes Igual a ustedes Gracias Bendiciones Gracias Gracias